Buenas tardes, sesión ordinaria de pleno 25 de abril de 2024 a las 7. Antes de comenzar los asuntos a tratar, simplemente presentar a Patricia Riaza, que como no lo sabéis, y esta en la mesa la tenemos desde esta semana en prácticas de secretaria. Por eso la tenemos aquí, junto a nosotros en la mesa de pleno. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir? ¿Partido Popular? No. En este caso es una pequeña tontería, pero... En la última página del acta, cuando los concejales dan información de los decretos, al final pone que el grupo municipal no quiere ninguna aclaración. Entiendo que habrá que añadir el grupo municipal al Partido Popular. Por lo demás, pasamos a la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el acta del pleno ordinario del 29 de febrero de 2024, redactada por la Secretaría de este Ayuntamiento. Segundo, publicar el acta aprobada en el portal de transparencia. Tercero, enviar copia del acta aprobada a la Administración del Estado y a la Generalitat Valenciana en cumplimiento de la normativa aplicable. Procedemos a la aprobación de la aprobación del acta. ¿Votos a favor? Punto número 2, expediente 624-2024. Determinación si procede de los días festivos locales con carácter retribuido y no recuperable del año 2025. Pues como cada año toca aprobar los festivos locales para el año 2025, en este caso el Ayuntamiento siempre coge los días patronales 17 y 18 de enero, pero este año, en el 2025, el día 18 es el sábado, por lo que entendemos que no será necesario cogerlo. Cogemos la propuesta del equipo de gobierno, es coger el 17 de enero y el 2 de mayo por ser viernes. ¿Algo que decir para que se ve popular? No. Bueno, procedemos a la votación. Primero, determinar como festividades locales con carácter retribuido y no recuperable para el año 2025 las siguientes fechas. 17 de enero de 2025 con motivo de la fiesta patronal de San Andrés. Y luego el 2 de mayo. Segundo, comunicar este acuerdo a la Dirección Territorial de Valencia de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo. Para la elaboración del calendario laboral de la provincia para el año 2025. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 3. Expediente 623-2024. Aprobación si procede del inicio del procedimiento para la constitución de la agrupación de municipios para sostenimiento en común del puesto de arquitecto técnico y aprobación inicial del proyecto de estatutos. En este caso se puso en contacto conmigo el alcalde de Chulilla y me transmitió la necesidad de poder compartir arquitecto técnico ambos ayuntamientos. A lo que al equipo de gobierno nos pareció bien, entonces traemos a pleno la propuesta de aprobación del convenio para la agrupación de los municipios de Pedralba y de Chulilla para el sostenimiento en común del arquitecto técnico. ¿Algo que decir, Partido Popular? No. ¿Algo que decir? Pues procedemos a la propuesta de acuerdo. Primero, iniciar el procedimiento para la constitución de la agrupación de municipios para el sostenimiento en común del puesto de arquitecto técnico funcionario y su grupo a dos de la administración especial debido a imposibilidad económica de contratar un arquitecto técnico a jornada completa por parte de cada uno de los ayuntamientos de forma separada y por considerarse que con una persona empleada a jornada parcial en cada ayuntamiento se pueden ser cubiertas las necesidades de ambos consistores. La agrupación está integrada por las siguientes entidades locales, Ayuntamiento de Chulilla y Ayuntamiento de Pedralba. Segundo, aprobar inicialmente el proyecto de los estatutos elaborado conjuntamente por las secretarías de ambos ayuntamientos. Tercero, someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Cuarto, notificar el presente acuerdo al empleado público afectado para que en el plazo de 15 días formule las alegaciones que estime oportunas. Quinto, facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos documentos sean necesarios. ¿Votos a favor? Punto número 4, expediente 625-2024. Ratificación si procede de la modificación de los estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Silvia. Bueno, aquí lo que quiere modificar es el artículo 43, que es la forma de financiación. Los bomberos se financian con financiación pública y con financiación privada. Entonces, la financiación que reciben de los municipios de menos de 20.000 habitantes, en vez de pagarlo, la subvención venía al Ayuntamiento y el Ayuntamiento directamente pagaba al consorcio. Y ahora pasará directamente de diputación, o sea, ubicamos diputación. ¿Algo que decir, Partido Popular? No. ¿Algo que decir? Procedemos al acuerdo. Primero, ratificar la modificación de los estatutos del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, aprobada inicialmente por acuerdo de la Asamblea General del 28 de noviembre de 2023 y elevada a provisional por decreto de presidencia delegada del Consorcio número 151 de fecha 13 de febrero de 2024. Segundo, comunicar el presente acuerdo al Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia a los efectos oportunos. ¿Votos a favor? Punto número 5, expediente 789-2024. Aprobación si procede de bases reguladoras de subvención directa para la realización de acciones formativas municipales para la inserción laboral. Javi. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que intentar fomentar desde las instituciones la formación e incursión laboral por medio de formaciones que estén subvencionadas. Sobre todo una población es muy importante. Nosotros traemos aquí unas bases que tratan de regular en ordenanza, tal y como está previsto, una serie de ayudas destinadas a formación principalmente para jóvenes de nuestro pueblo, pero también abierta a cualquier persona. En concreto, tenemos ahora mismo una formación que está ya con un número alto de inscritos, que es la de monitoreo y tiempo libre. Esto está abierto a cualquier persona empadronada o no de la población, pero las personas que están empadronadas van a tener una subvención del 50% cubierta con fondos propios, fondos municipales, negante por estar empadronados. Entonces, nosotros traemos aquí estas bases reguladoras para tanto este curso como posteriores formaciones. Este regulador que actualmente no está. ¿Algo que decir, Partido Popular? Procedemos a la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente y de forma definitiva, si durante el plazo de la exposición al público, no se presentarán reclamaciones o sugerencias las bases reguladoras generales de la subvención directa para la realización de acciones formativas municipales para la inserción laboral, según el proyecto de bases reguladoras incorporadas en el expediente 789-2024. Segundo, insertar edicto de aprobación provisional en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento para someter la exposición pública por plazo de 30 días hábiles a fin de que durante dicho plazo puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por las personas interesadas. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Punto número 6. Expediente 825-2024. Aprobación si procede de reconocimiento extrajudicial de crédito. Silvia. Bueno, pues tenemos una relación de facturas que es de 1453 que hay que pagarlas este ejercicio. Sí que había consignación presupuestaria en el anterior, pero las facturas entraron este año, con lo cual hay que hacerlo por reconocimiento extrajudicial. De aquí hay que señalar que hay 10.210, que es un 27% de la cantidad que se va a pagar, que son las facturas del servicio jurídico de enero, febrero y marzo del servicio jurídico del contrato del equipo de gobierno anterior. Se quedaron sin pagar por los juicios que tenían pendientes y ahora se suspendió el contrato en marzo y ahora se ha adentro. Es una factura que se tiene que pagar y está adentro, pero recordad que es un 27,26% de lo que vamos a reconocer de la modificación presupuestaria. ¿Algo que decir, Partido Popular? No. ¿Algo que decir? Propuesta de acuerdo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito según el detalle expuesto por importe de 37.453,62 euros. Segundo, dar cuenta a la Alcaldía para la ordenación del pago de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7, expediente 761-2024. Aprobación si procede de adhesión del municipio al quinto plan de salud de la Comunidad Valenciana y designación de la Comunidad Valenciana y designación de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Valenciana. ¿Gloria? Sí, bueno, pues hemos estimado que es beneficioso y conveniente unirnos a esta sarsa de salud junto con muchos pueblos. La mayoría de la Comunidad Valenciana ya están adheridos porque vemos importante tomar acciones que promocionen la salud de nuestros municipios y más aún municipios pequeños con mucho envejecimiento y toda la historia. Y entonces este plan pues tiene unas etapas como esta, que es la aprobación en pleno de entrar en la sarsa, el nombramiento de una persona de referencia. Luego consistirá en hacer unos informes de salud sobre la población reflejando los principales problemas y necesidades de la población en general y crear, diseñar e implantar unas acciones a realizar y movilizando unos recursos. Y ir evaluando todo este proceso y es como una cadena, ¿no? Ir evaluando, ir incrementando, ir modificando. Entonces, bueno, para esto también es importante que el día 9 de abril se constituyó el Consejo de Salud, fue la reunión aquí en Pedralba y el Consejo de Salud lo formamos Pedralba-Bugarre-Gestalga. Entonces ahí es importante porque hay representantes de toda la población. A ese consejo de ambos, de los tres pueblos, forman parte, alcalde, concejal de sanidad, una representación de enfermería, una representación médica, el coordinador de zona, el colegio, la directora o quien designe la directora, representante de amar de casa, técnico de educación física, trabajadora social, o sea, una representación amplia de lo que es la población. Con este consejo también va a tener representación la Asociación Alegría, que es una asociación que se ha creado en Sotechera, que es similar a Cáritas, bueno, a la Asociación Alegría y Cáritas también estarán dentro de este Consejo de Salud. Y bueno, pues el crear este Consejo de Salud e incluirnos en la Sarsa Salud, en este quinto plan que ha comentado Andoni, pues nos trae unas ventajas. Primero, obtener la acreditación de pertenecer a él, que nos puede dar acceso a diferentes subvenciones a nivel de salud y bienestar. Tenemos la suerte de que el equipo médico de la zona está muy por esta labor. Quiere incentivar la salud de la población, si puede ser no solo a través de fármacos, sino a través de un bienestar social e igualitario para todos, poder también tener este Consejo es poder compartir las experiencias que en cada pueblo. Se dicen, pues no sé, pues si en un pueblo se hacen paseos saludables, se hacen lo que sea, poder compartirlo, poder divulgarlo también a través de la Consellería y obtener unos resultados que mejoren la salud y la calidad de vida. Al mismo tiempo que incentiven la convivencia y la cohesión social en los diferentes municipios. También creemos importante que somos tres municipios que quedamos ahí pegaditos y que compartimos muchas cosas, sobre todo a nivel sanitario. Sabemos que aquí tenemos la guardia de los tres pueblos. Y entonces también es importante que podamos contribuir a una menor desigualdad en todos los ámbitos sociales del pueblo. Por eso hemos pedido conveniente esto. ¿Algo que decir el Partido Popular? ¿Algo que decir? Procedemos a la propuesta de acuerdo. Formalizar mediante este documento la adhesión del municipio al V Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y en particular nuestro interés en los objetivos y acciones de dicho plan sobre los que se pueda actuar desde el ámbito local. Designar como persona coordinadora de esta adhesión a María Gloria Ruiz Vidal, concejal de Sanidad, cuyos datos y afiliación y contacto se recogen en el anexo de este documento. Trasladar a la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Salida Universal y Salud Pública a través del Centro de Salud Pública del Departamento de Salud que corresponda nuestro compromiso de la adhesión al V Plan de Salud a los efectos de contar con su apoyo y asesoramiento. Trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de este compromiso de adhesión al V Plan de Salud. ¿Votos a favor? Pasamos a la parte de actividad de control, punto número 8, de acción de cuenta de los decretos de Alcaldía, los estados de ejecución del presupuesto y de los saldos bancarios. ¿Partido Popular algún decreto? No. Sonia. Sí. Yo quiero dar cuenta del decreto 0537, que es la solicitud de ayuda económica para la programación cultural municipal del SAR 2024. Se ha solicitado un importe de 15.223,43 euros. Y bueno, explicar un poco cómo se han planteado este año las actividades. Hemos reducido en cantidad un poco y hemos cogido alguna actividad de mayor importe y mayor calidad para hacer un calendario con cabeza y porque también tenemos intención de tener ciertos fines de semana culturales, ciertas actividades. Y bueno, al final se ha decidido un poco cambiar respecto al calendario del año pasado un poco eso. Y nada, eso por un lado. Y por otro lado quería dar cuenta del decreto 0232, que es la renuncia del REACCENO 2022, fase 2, que es la implantación del cierre de control y acceso para cuatro áreas de aportación del plan de residuos. Y lo voy a dar cuenta con la finalidad de explicar los motivos de dicha renuncia y de explicarlo todo. Porque me parece que en este caso es importante, visto que el Partido Popular hace poco se ha convidido también, donde hablaba un poco de este tema, pero sin dar toda la información, yo quiero que el pueblo tenga la información completa. Entonces, bueno, comentar un poco que este plan es un proyecto mancomunado, que no se pueden dar pasos a ciegas, mientras que la mancomunidad no especifique en qué punto se encuentra y las características técnicas que tiene que tener para todos los municipios, que nosotros hemos estado meses solicitando reuniones para poder saber en qué estado se encuentra este plan y que la ejecución del proyecto a la que no hemos llegado, no hemos llegado porque los pliegos consideramos que tienen que ser unos plenos comunes, como así lo hemos trasladado a la mancomunidad. El técnico del Ayuntamiento no tiene la capacidad de hacer unos plenos sin saber cómo va a ser el funcionamiento total para todos los municipios. Y bueno, paso a leer, ya os digo, hemos requerido varias veces a la mancomunidad una reunión y me gustaría leer un documento que se hizo con este fin, una parte de él, que dice que en fecha de 16 de febrero de 2024 este dictamiento ha tenido que renunciar mediante decreto de alcaldía a 20.346,15 euros de subvención de la Diputación de Valencia para la implantación de planes locales de gestión de residuos asimilables de acción a 2022. Entre otros aspectos, por la indeterminación por parte de la Mancomunidad de la Serranía de la forma en que se va a prestar el servicio mancomunado de recogida separada de residuos, una vez se implante. Además, este Ayuntamiento es beneficiario de 65.240 euros de las ayudas de la Consejería de Agricultura y mejoras existentes financiadas por el Plan de Recuperación sin formación y residencia. Las actuaciones a realizar para esta subvención suponen un coste de 144.931 euros, teniendo actualmente consignado al Ayuntamiento de Pedralba en su presupuesto 40.000 para cubrir la parte financiar con fondos propios y teniendo previsto aproximadamente consignar la parte restante. El plazo de ejecución es el 30 de junio de 2025. Además de lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento está pagando entre 6.000 y 9.000 euros por trimestre en concepto de impuesto estatal de depósito. Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se convoque con urgencia el pleno o el órgano competente de la Mancomunidad de la Serranía para la adopción de las decisiones pertinentes sobre la recogida separada y valorización de residuos en el ámbito de actividad. Que, una vez decidida la forma de gestión de la recogida separada, se redacten por personal técnico de la Mancomunidad y por empresas externas contratadas por la misma los pliegos técnicos para la licitación de los sistemas de aportación contenedores ETC. De tal manera que dichos pliegos modelos sean suministrados a todos los municipios que reciben el servicio Mancomunado para que puedan licitar las actuaciones necesarias y se garantice su correcta coordinación y realización armónica de la prestación del servicio. Recordar que nosotros en esta partida presupuestal ya hemos dejado 40.000 euros que el año pasado no estaban presupuestados en el 2023 cuando ya era algo que tenía que estar también en marcha. ¿Por qué en su día no se presupuestó? Pues no sé, quiero pensar que también estabais esperando en algún momento tener noticias de la Mancomunidad. Me preguntasteis a los tres meses de estar aquí y obviamente no tenemos la información que tenemos ahora mismo pero es que a los ocho meses esto es lo que puedo decir y me gusta dar toda la información porque ya que decís que el Ayuntamiento ha rechazado esta subvención por lo menos que la información esté completa y el por qué se ha rechazado esta subvención. ¿Vale? Y nada más. ¿Pero el decreto es de febrero? Sí. ¿Disteis cuenta de los decretos en el pleno anterior y podías haber explicado esto? Bueno, te lo explico ahora. ¿Lo mitiste? Te lo explico ahora, pero por... No lo cuenta de un decreto que tú ya tenías que haber dado cuenta en febrero. Te lo explico muy fácilmente. No, te lo explico fácilmente y es porque yo puedo dar cuenta del decreto cuando yo quiera pero si vosotros hacéis una información y la información no es completa entonces sí me siento responsable de dar toda la información. En cualquier caso yo la podría haber dado en el momento que yo quisiera. Obviamente. Cuando tuviéramos noticias o en el momento que yo considerara oportuno. Pero sí que he creído conveniente hacerlo ahora porque me ha ayudado toda la información. Vosotros tenéis acceso al expediente completo. Podéis ver las... No, no. Y en el expediente, porque nosotros tenemos acceso a lo que se pone claramente que es porque los pliegos nos ha podido responder en el tiempo y el público respondía. Eso es lo que pone en el decreto. Y eso es lo que se ha transmitido en el vídeo. Entonces no hemos puesto absolutamente nada. Bueno, pues por eso mismo yo te lo explico sin ningún tipo de problema para que conozcáis en qué estado se encuentran y sobre todo para que conozcáis la gente del pueblo ya no vosotros. Porque me parece una información importante y no tengo ningún problema en decirlo. Doy la cara en un vídeo y doy la cara aquí también. Mucho de acuerdo. Y hacer una puntualización que si el Partido Popular tan interesado está en la línea de residuos hubiera estado bien que dentro de Reacciona de 2023 hubiera solicitado la línea de recogida de residuos que obviamente no la recibiremos porque vosotros no la solicitaréis en 2023. Entonces podría haber aminorado esa cantidad que ahora tenemos que pagar con fondos propios. Con fondos propios, exacto. Entonces, pues por eso tanto a Sonia como al resto del grupo nos gusta dar la cara tanto a los vídeos como aquí. Y nos gustaría que la información que transmitís pues por lo menos que sea consecuente, que sea veraz y que no sea una información cerrada. Y diré más, si vosotros solo tenéis acceso al decreto ahora entiendo que vuestra estrategia ha cambiado y preferís no preguntar y hacer vídeos que es totalmente legítimo me parece bien. Pero al principio parecís periodistas preguntándonos y luego nada, pues si queréis saber y publicar algo veraz con información veraz podéis preguntar. O sea, ni una cosa ni la otra me parece y lo estoy diciendo con toda la buena fe del mundo. Los plenos también están para eso. Entiendo que ahora habéis cambiado de actitud, ¿no? Pero para tener toda la información al menos. Javier. Sí. Yo le doy cuenta del decreto 0588 enlazando con las bases reguladoras que acabamos de aprobar con los seis votos del equipo de gobierno y la abstención del Partido Popular. Nosotros tenemos una clara apuesta por la juventud que lo estamos llevando a cabo. Hemos habilitado un espacio bastante más apto que el que se proyectó anteriormente que es la parte de arriba de la casa del hogar del jubilado. Pero también creemos importante dotar de actividades de contenidos y esos espacios. Nosotros, por si la gente no lo sabe, pagamos a la mancomunidad un dinero y entre ellos nos entran muchas actividades destinadas a juventud, talleres de psicología que hemos ofrecido a empresas particulares de la población para que llegue a más gente. También tenemos un área de orientación de juventud, también tenemos una dinamizadora, pero aparte hemos creído que tenemos que ofrecer un ocio alternativo los fines de semana para la población joven. Sobre todo el tramo de edad que está un poquito más dejado en cuanto a actividades que puedan acceder que son los de los 12 a los 16 años. Es un tramo que históricamente según nos reflejan los informes de la mancomunidad pero a través de los pueblos que peor les ha atendido. Entonces hemos destinado una partida de casi 1000 euros a una pequeña prueba piloto si funciona bien dedicaremos más si no funciona seguiremos buscando soluciones para un ocio diferente y empezará este sábado con sesiones de 3 horas este sábado será con una sesión doble de 3 y 3 horas y consideramos que es muy importante para conseguir que todos los tramos desde infantil juvenil en adelante tengan cubiertas sus necesidades. Entonces esta es una de las acciones que se integran en ese plan un poquito general de apostar por la juventud y tomarlo como una prioridad y más en un pueblo que sabemos de problema de la despoblación. Todo esto junto con las formaciones creemos que va a ayudar o sobre todo que no va a perjudicar a la población joven de Pedrago. ¿Algún decreto más? Gloria. Sí, yo sobre el tema de limpieza el decreto 0361 pues decir que hemos contratado dos limpiezas de contenedores para este verano porque en vista de que el año pasado cuando entramos se tuvo que hacer el contrato y ya vinieron lo sabréis todos que vinieron casi a final de verano a hacer la limpieza de contenedores hemos creído conveniente pues hacerlo antes ese contrato y contratar dos limpiezas de de contenedores una para la última semana de junio y la otra para mediados finales de agosto entonces pues eso para reforzar la limpieza que de normal era la brigada y luego también el 0368 que hemos ampliado el contrato de limpieza diaria durante seis meses eso sobre limpieza y luego sobre el aula de respiro pues decir que se se ha contratado una una auxiliar porque terminaba este mes la que teníamos a través del del endona y nos queda hasta julio pues nos quedaba ese tiempo que no que no había se quedaba un poco un poco coja entonces se ha contratado de una bolsa de trabajo pues un auxiliar más para la respira ¿algo que decir? ¿partido popular? no Silvia el estado actualmente en Gran Jamal hay 49.883,93 de la poliza de crédito hay disponible 159.613,80 del préstamo del antiguo molino harinero quedan 786.013,89 en la cuenta de Caizabán hay 204.671,15 y en el BBVA son 117.915,89 esos son el dinero que tenemos actualmente pasamos al siguiente punto punto número 9 ruego sin preguntas partido popular ¿algo que decir? ¿Javier? Vamos por concluido el pleno y ahora abriremos un turno de preguntas al público ¿Y no? Buenas también bueno yo empezando por lo que más me ha llamado la atención me parece fenomenal lo de la adhesión a la xarxa de salud pero vosotros no consideráis que cuando más de 320 personas estamos con una calidad de agua pésima que no se puede uno ni duchar que nos salen ronchas no sería mejor que por lo menos esa xarxa de salud y la igualdad entre los la gente del pueblo y tal la llevarais a ese a ese campo nosotros tenemos gente con piel atópica tenemos gente que nos están saliendo manchas el agua es imbebible no se puede cocinar no se puede uno duchar con ella por favor sé que los pozos son privados Andoni lo sé pero tú sabes tan bien como yo que los podéis expropiar ¿vale? por el interés general tú lo sabes y lo sabéis todos los concejales somos gente que estamos empadronados e integrados somos habitantes del pueblo como todos los demás y creo que tenemos derecho a podernos duchar por lo menos duchar ya no digo llenar piscinas porque yo sé que ha habido gente que ha tenido problemas con la acequía grande para llenar piscinas ¿vale? yo ya no pido llenar piscinas pido poderme duchar por lo menos sé también que del plan de inversiones de la diputación un 10% tiene que ir a infraestructuras de agua por favor yo sé que no sois un ayuntamiento muy rico pero de ese tanto por 100 no podéis invertir en poner una desnitrificadora para una por lo menos para una cantidad ingente de vecinos que somos vecinos que somos vecinos que seremos como unas 500 personas viviendo todo el año y empadronados aquí al final vamos a tener que tomar otras medidas decidme si vosotros creéis que vamos a tener que tomar otras medidas yo creo que no creo que nos podríamos poner en razón todos todos estamos viviendo todo el año ¿vale? y no podemos depender que los pozos se llenen más se llenen menos y que no tengamos unas condiciones de agua dignas eso ya empezando por ahí lo segundo decís que las calles no son vuestras de acuerdo pero por favor ya no digo que lo hagáis pero dejad actuar dejad actuar dar permiso para poner espejos de seguridad para hormigonar algunas calles los vecinos estamos dispuestos a hacerlo ¿vale? estamos dispuestos a poner dinero ya que vosotros no lo hacéis pero no lo interrumpáis tampoco os hemos pedido permiso para hacerlo y no sé la respuesta vuestra cuál es no lo sé pero de momento no nos ha llegado ninguna los coches se nos están rompiendo todavía decís que no sabéis de quién son las calles tendremos respuestas alguna vez y por favor lo de la charla de salud me parece genial pero tener en cuenta que poderse duchar en condiciones también es salud ¿vale? así que si es verdad que hay una especie de consejo o una inspección o una charla general para que los pueblos tengan mejor en su calidad de vida eso yo creo que es imprescindible gracias aclarar que el contrato de agua que tenéis es un contrato privado ¿vale? entonces es una cosa vuestra con los pozos entonces y más esto no no es un debate terminó todo de agua ¿vale? entonces nosotros seguimos teniendo tan buena voluntad que seguimos apostando por poder hacer el estudio del plan parcial para llevarlo todo adelante conjuntamente porque sabes la situación en la que se encuentra Les Mayais y no es de hoy y no es de hoy entonces eso no es verdad de a mí es que a ti no te vale pero es que yo no tengo otros recursos es que a mí me gustaría saltarme todos los pasos legales sabidos y por hacer y poder actuar y más te lo digo de verdad porque no tengo ninguna necesidad de que los vecinos de Les Mayais vengan a Cuentagot vengan constantemente a trasladar los problemas que tienen de los cuales somos conocedores realmente que lo sepáis que somos conocedores pero también sabéis de sobra cuál es la situación y hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos llegar y es lo mismo con el tema de las calles sabéis que desde el principio estamos invirtiendo tiempo y dinero para saber la titularidad de las calles entonces una vez más os pido paciencia porque esto no se hace de un día para otro ojalá ojalá se haga de un día para otro y ojalá sepamos de quién es la titularidad de esas calles para poder actuar eso ya es lo de menos no, no es lo de menos es un requisito indispensable para poder llevar a cabo todo lo demás y lo sabéis 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 déjame que termine y lo de la explotación dices que lo sé y pues llámame pedante pero no lo sé pues sí y yo como alcalde me dejo asesorar por los que sí lo saben y los que lo saben serán los técnicos y se lo tendremos que consultar y si se puede si no se puede y cómo llevarlo a cabo pero no dar por hechos cosas que no son y lo vuelvo a repetir la voluntad la tenemos y toda porque no hemos dejado en estos ocho meses de día tras día semana tras semana de emplear tiempo y dinero en todas estas pequeñas cosas que poco a poco irán saliendo a la luz pero pido paciencia yo sé la lamentable situación de los vecinos pero vamos a ver si lo solucionamos como toca no como no toca como toca pero Andoni la paciencia va muy bien pero cuando abro el grifo la paciencia no sale ya lo sé y igual que la mía la de mucha más al final tú dices vienen aquí los vecinos del El Vallad 50 gotas ¿qué preferís que vengamos todos? pues podéis hacer lo que queréis pero vengáis uno o vengáis los 500 la respuesta va a ser la misma bueno es que tenemos que actuar arreglar la ley y da igual que vengáis uno que 500 es lo que hay porque os digo que no puedo correr si todavía no sé andar y esa es la realidad la respuesta es la misma claro es la misma pero porque no tenemos aún nada claro Irma en el momento lo tengamos claro pues daremos los pasos que corresponda y no hay más y la asociación lo sabe porque me he reunido con ellos muchísimas veces sin ir más lejos la última vez la última vez la misma ha pasado claro porque es lo que hay pero no hay un fordado no eso lo dirás tú es que no puedes decir cosas que no son no 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 puedes decir cosas que no son ni faltar a la verdad tampoco te lo voy a permitir no puedes decir cosas que no son porque se están dando pasos y se están dilucidando muchos inconvenientes y muchos problemas que tanto los técnicos municipales como el secretario están realizando un trabajo en gente con lo cual no te permito que digas que no se están dando pasos y que no se está avanzando porque es por vuestro bien no es porque nosotros queremos es por vuestro bien nuestro bien sería que estuviera todo listo y nuestro bien hubiera sido otro Rosa Heria si como has dejado tú bien claro esto me me voy a me voy a callar la boca porque pensaba que los de la mojonera ya sabrían todo porque ya se lo explican antes de entrar se lo explican cuando salen se lo explican están muy en contacto pero debe ser que no se lo explican bien porque seguimos con lo mismo pero retiro lo que iba a decir más con esto ya va bien porque tú lo has aclarado perfectamente no sé sé que les explican lo que les interesa y les inducen a que digan lo que lo que vienen a decir con tanto tiempo que han tenido pero la realidad hubiera sido que ojalá no estuviéramos hablando de estos temas y con gobiernos anteriores esto hubiera quedado hubiera estado satisfecho ¿alguna palabra más? ya va bien ya por nada muchas gracias por vuestra asistencia y damos por concluida la sesión plena la sesión plena nos vemos en calles nosotros a la sesión plena la sesión plena